Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo estamos? Bueno, pues hoy os traigo un pequeño review para que sepáis un poco las características de esta cámara. Es una Canon EO650D y es más que nada para... Si alguien está pensando en comprarla y no se decide, pues contaros un poco las características que tiene y por qué a mí me gusta y, bueno, yo estoy contento con ella, ¿vale? Voy a contaros un poco. Bueno, pues esta cámara es una cámara con un sensor APS-C de 18 megapíxeles, un sensor CEMOS. Este sensor podemos seleccionar un ISO de entre 100 y 12.800 sin forzar y hasta 25.600 forzando el ISO, que es mucho, pero claro, nunca vamos a llegar, al menos yo, nunca llego a esos extremos porque creo que no hacen falta, ¿vale? Yo la he estado utilizando y hasta 1600 ISO creo que funciona bastante, bastante bien, sin mayores problemas a la hora de editar, pues puedes arreglar el tema del grano en el ISO y creo que tiene un sensor bastante bueno. Esta cámara tiene un procesador DIGI 5 que, bueno, no está mal, no está mal para el tipo de usuario que es, que es algo, pues, no profesional, no es algo profesional. Por ejemplo, la ráfaga solamente llega a 5 fotos por segundo, que, bueno, para la mayoría de los casos de cualquier persona normal, pues no está mal, pero para deporte quizás se quede un poquito corto. Más que nada, también porque en RAW solo hace 6 fotos, solo es capaz de hacer 6 fotos en formato RAW, y en JPG hasta 22, pero, vamos, yo nunca disparo en JPG, hay gente que sí, pero yo nunca disparo en JPG, así que no me viene muy bien que llegue hasta 22 fotos por segundo. Esta cámara tiene un visor de pentaspejo como la mayoría de las reflex y abarca un 95% de la imagen, ¿vale? No llega a verse el 100%, pero es prácticamente inapreciable. Respecto al AF, al autoenfoque, pues, tiene 9 sensores en tipo cruz y, bueno, no es lo más rápido del mundo. A ver, es que está en manual, no es lo más rápido del mundo, pero no está mal. También dependerá de la calidad de los objetivos, que este es el objetivo que viene con el kit, que, bueno, pues, a mí para la mayoría de situaciones me vale. He tenido objetivos mucho más caros y mucho mejores, el AF2-8 y tal, pero, bueno, todo depende también de lo exigente que seas y creo que es un objetivo que está bien. Para empezar, está bastante bien. Si no quieres gastar mucho y no eres profesional, le puedes utilizar por mucho tiempo, ¿vale? Yo creo que está bastante bien. El autoenfoque, pues, la velocidad no está mal. Lo que sí que noto es que hace mucho ruido el enfocar. A mí me parece un poco ruidosa. Pero es por el objetivo, no es por la cámara, ¿vale? En la parte del vídeo graba el archivo son.mob y el codec es un H.264, que vale. Bueno, como la gran mayoría de las cámaras que no son profesionales. Yo esta cámara la compré pensando en el vídeo porque se le puede utilizar el software Magic Lanter que mejora bastante el tema del vídeo y también tiene algunas opciones para fotografía. Y se hace con Magic Lanter, se hace una cámara bastante potente en lo que respecta al vídeo, grabando vídeo en RAW y subiendo el build rate. La verdad es que Magic Lanter está bastante bien. El sonido lo graba en un formato PCM lineal. Elegí esta y no otra, un modelo anterior, porque graba el sonido en estéreo, ¿de acuerdo? Tiene los dos micrófonos aquí arriba. Cabe destacar que para grabar vídeo, al ser una cámara de fotos, solo graba continuamente hasta 29 minutos y 59 segundos, ¿vale? Si grabase más, pues tendría que considerarse una cámara de vídeo y por lo visto pagan más impuestos y por eso la limitan. Peso, solo el cuerpo pesa 575 gramos según la página web de Canon. Yo no la he pesado, pero la verdad se me hace bastante cómoda. He tenido Nikon y me gusta más Nikon en general, pero estoy muy contento con esta cámara por el acceso a los botones, por, está todo bastante fácil de acceso y tiene un agarre, yo creo que para mi mano, perfecto, ¿vale? Muy cómodo. Tiene, podemos encontrar botones para el ISO, la velocidad, que para cambiar la apertura tenemos que pulsar un botón que tiene aquí, tiene un acceso a Live View o se puede programar para grabar el vídeo, menú, info, bueno, como la gran mayoría de las cámaras, ¿vale? Tiene algunos botones configurables. Bueno, mi opinión respecto a esta cámara es, no es una cámara, puede ser para cualquiera que se esté iniciando, vale perfectamente, pero no diría que es una cámara de entrada, tiene algunas características con las que estoy muy contento y creo que da suficiente calidad para hacer, pues, muchos tipos de trabajo. Claro, siempre habrá gente que buscará lo más y lo último. Yo considero que esta cámara es suficiente para la gran mayoría de los usuarios que quieran o iniciarse o tengan experiencia en fotografía y, bueno, no tiene unas características profesionales, pero nos puede valer para la gran mayoría de situaciones, ¿vale? A mí me gusta bastante. Algo a destacar que no he dicho antes es su pantalla abatible y se puede mover hacia todas partes, ¿vale? Si quieres hacer una foto desde abajo, desde arriba, ¿vale? Tiene muchas posibilidades el hecho de que la pantalla sea abatible y se pueda mover en tantos ángulos. Algo que me parece bastante interesante también es en el selector de on-off, tiene una tercera posición para colocarla en el modo vídeo y está bastante bien porque así no tienes que entrar en el menú y te ahorras bastante tiempo, ¿vale? Y te ahorras bastante tiempo, ¿vale? Entrando en el menú o teniendo un botón dedicado para grabar vídeo. Me parece que es un buen logro esto. Un buen avance. Otra característica que también me gusta, que descubrí hace poco, es el hecho de que tenga un receptor de infrarrojos y podamos manejar o configurar la fotografía o el vídeo desde un teléfono, un smartphone, una tablet para no necesitar un disparador remoto. Esto se puede utilizar como disparador remoto y hacer timelapse, fotografía de larga exposición, configurándolo desde el móvil que la verdad es que he probado un par de aplicaciones y funciona bastante bien, funciona bastante bien. Y nada, aquí tenéis mi opinión respecto a esta cámara, que a mí me gusta bastante y después de haber probado muchas cámaras estoy muy contento con ella y creo que la tendré por bastante tiempo, ya que no necesito mucho más. Gracias por ver este vídeo y aquí seguimos. Si tenéis alguna sugerencia, alguna pregunta al respecto, podéis dejarla en los comentarios y suscribiros para ver más vídeos. ¡Gracias!